Y vamos a bailar la lluvia de tu Préndame a fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declara que inocente Haz un lado tus hijos y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy su querido, con mi querido Al amor que te traiga entre todas Si vas detrás del mar, atrás del mar Allí te sigo, si vas al cielo azul Al cielo azul, yo voy contigo Préndeme a fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Declárate inocente Bien, querida, gracias